Hola mis activados y activadas, hoy estamos en el parque Yerba Loca, un lugar increíble y lo mejor es que está cerca de Santiago, donde en invierno puede encontrar esta nieve y durante todo el año te ofrecer paisajes alucinantes, senderos y un montón de actividades para pasarla bien. Quiero contarte que llegar es facilísimo, está solo 25 kilómetros de Santiago de Chile y si no tienes auto desde la Plaza San Enrique en Lo Barnechea puedes tomar la ruta G21 también conocido como el Camino Farallones y en solo 40 minutos de viaje llegarás a la entrada del parque y es justo en la curva número 15. Una vez que entras al parque encontrarás la Villa Paulina que está a 4 kilómetros de la entrada y este lugar es el centro de todas las actividades, hay un área de camping, baño, mesa para camping y estacionamiento y desde aquí salen todos los senderos a otros puntos increíbles como el Glaciar La Paloma hay dos áreas de estacionamiento, está el área de visitantes verdad y el área que dicen El Corral esto acá también pasa a un riachuelo que está súper hermoso ya nos vamos a acercar hay poca nieve porque en estos días no ha llovido sin embargo cuando usted vea este este episodio le cuento que semanas después una semana después va a ser de lluvia es decir que todo esto va a estar nevado ojalá que pudiese regresar y les haría otro videito de cómo se ve súper nevado pero ya ven que mira así a pesar de que tiene mucho tiempo que no llueve la nieve está allí y se conserva y nosotros vamos para este sendero cerro del medio veamos decidimos ir al cerro del medio que es el segundo más digamos fácil son 3.5 kilómetros y de vuelta serían 7 y aproximadamente una hora y tanto depende el ritmo de cada uno les iré mostrando pero también una cantidad de senderos increíbles ahora si te gusta acampar tienes tres zonas habilitadas villa paulina las cascadas y la casa de piedra carvajal cada una tiene sus propias visitas y aventura para disfrutar al máximo de la naturaleza ciertamente una de las mejores cosas del parque de hierba lioca es que hay actividades para todas las estaciones en invierno por ejemplo puedes hacer caminata en la nieve sacar unas fotos espectaculares ver todas las lagunas maravillosas hasta que se congelan y hasta puede hacer una guerra de nieve por qué no en verano los senderos se llenan de vida perfecto para hacer trekking picnic o simplemente te sientas y disfrutas del paisaje recuerda que este es un lugar protegido por lo que debemos cuidar la naturaleza y evitar pisar áreas verdes delicadas especialmente en las zonas húmedas o conocido como vegas así que cuídalo llévate tu basurita y mantén todo este espacio muy limpio esto es la guerra me están lanzando cubos de hielo pero yo también puedo hacer lo mismo déjame pero mire 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 miren esto miren esto miren esto y ya va traes tus provisiones porque aquí no hay tienda es lo único que si está en desventaja así que ven preparado tráete tu comidita tus frutitas o algo para hacer un picnic y ven preparado para conectar con la naturaleza porque el parque lleva loca te espera con los brazos abiertos en invierno en verano en primavera en otoño cuando quieras es una experiencia única y muy cerca de santiago la zona de picnic la zona de picnic vamos a hacer un picnic miren que lindo porque hay nieve hay agua hay barro hay tierra hay sequía hay invierno hay verano hay todos los microcleos ya que estamos cerquitos ya que estamos cerquita de el río miren y aquí vamos a hacer nuestro picnic después de hacer nuestro picnic seguimos recorriendo para mostrarles cada uno de los refugios que están más adelante también quiero que vean un poquito de cómo son los áreas de los baños entre otros así que vénganse y sigamos disfrutando bueno otra de las actividades antes que se me olvide como lo están pudiendo observar es cabalgatas pueden arrendar por unas cuantas horas sus caballos y salen a pasear en los senderos en esta zona antes de llegar al refugio también podemos ver como hay otro trekking que van subiendo en la nieve así que se ve súper alucinante pero estamos en hierba loca y esta parte es el centro de visitantes este centro de visitantes está en el corazón de vía paulina y es un lugar indicado para iniciar esta estadía aquí en hierba loca porque aquí justamente puedes conocer un poco con series de infografías historias geografías los principales detractivos que vas a encontrar acá a la flora la flora la fauna además tienes complementos con detalles de mapas te puedes sentar un rato compartir y adicionalmente este centro visitante también lo van a poner a disposición para realizar cursos capacitaciones así que si quieres más información o te gustaría hacer algún curso capacitación en este lugar puedes ingresar a la página de hierba loca sigamos recorriendo el parque las cascadas los riachuelos sí pero antes tenemos que hacer una parada porque hay un lugar especial dedicado al niño del cerro de plomo este sitio rinde un homenaje a una importante figura histórica una momia inca descubierta en el cerro de plomo a más de 5000 metros de altura este hallazgo representa uno de los testimonios más impresionantes de la presencia inca en la zona central de chile y hace más de 500 años así que en este espacio hierba loca hace una invitación a conocer reflexionar sobre esta antigua cultura e historia ancestral de los andes al visitar este espacio puedes aprender sobre las creencias tradiciones inca y sobre todo una conexión con las montañas los refugios y los baños aquí están los pozones que están congelados todo debajo del agua está súper congeladita obviamente aproveché de mi momento infantil para jugar a tirar piedras en un pozo de agua congelado de saber que no se iba a hundir y puedes disfrutar de esta vista que probablemente pocas veces la podemos observar aquí también había otra área de picnic por un lado estaban los pozones congelados y por otro lado si estaba fluyendo el río así que las personas aprovechaban para hacer su picnic y pasar su día muy relajado nosotros obviamente no podíamos irnos sin mojarnos un poquito las patitas en el agua y así pasamos todo el día relajados en el parque por un buen tiempo realmente se desconecta uno de la ciudad y disfruta muchísimo y pues antes de que cayera la tarde nos regresamos a santiago a seguir la vida real porque toca a veces desconectarse y también hay que conectarse espero que ustedes puedan venir disfrutar de esto y me digan qué tal les pareció sobre todo también me cuente en qué época del año vinieron en qué estación chao chao gracias por estar hasta aquí chao 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 Gracias por ver el video.